...buscaba impedir la demolición del ex hotel San Rafael, un clásico en Punta del Este. Quedó el camino libre ahora para que el consorcio Cipriani levante en ese terreno el complejo de lujo que pretendía, más además todo lo que hay alrededor. Recordemos que las tareas de demolición ya habían comenzado, se detuvieron a causa del recurso presentado por el arquitecto William Ray. Y nos vamos ahora a Punta del Este a ver cómo fue recibida la noticia. Me imagino además por un lado los trabajadores que estaban esperando ese puesto de trabajo, por otro lado la gente que no quería la demolición, estamos con nuestro compañero de Telemundo, Celso Cuadro. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, saludos para todos. Bueno, estamos aquí justamente en lo que es la parte de atrás del ex hotel San Rafael y las máquinas ya comenzaron a trabajar desde muy temprano. Y te diría que en forma muy intensa, ¿no? En el día de hoy prácticamente todo lo que quedaba de casino y gran parte de los salones de atrás van a ser demolidos. Ya se han sumado más máquinas, de la misma manera van sacando los escombros con camiones aquí en esta zona. O sea que el trabajo ha sido intenso, máximo después de la noticia que se dio a conocer en la jornada de ayer, la dábamos en Telemundo, por supuesto. Tiene que ver justamente con esta medida que en primera instancia habilita que se siga demoliendo. Y además, o sea, no se da lugar al recurso de amparo, lo que se había dado en principio, vale aclarar, es trámite a esa presentación. Después se dio, se dieron esas 48 horas para que la jueza, en las cuales la jueza se las tomó para empezar a analizar todo lo que habían sido los diferentes alegatos. Y finalmente, ayer, próximo a las 17 y 30 horas, dio a conocer la doctora Claudia Baletti la sentencia que es apelable, ahora hay tres días a partir de ayer, para que la otra parte, bueno, pueda llevar adelante una apelación. ¿Qué apelación es? Ah, es fantástico. Bravo, bravo. Y estamos viendo cómo está cayendo y en este momento tan temprano trabajando a full, ¿cómo sería el tema de la apelación en este caso? Claro, ¿sobre qué? Después dan lugar a la apelación y ya está todo tirado, Celso. No, hay que aclarar algo, digo, se está trabajando, el recurso de amparo es sobre la estructura principal, que ustedes la ven detrás, un poco detrás mío, es decir, la estructura principal del ex hotel. No los anexos, porque son padrones diferentes, entonces son construcciones más modernas, más nuevas, que se fueron anexando a todo lo que es el padrón del ex hotel. Pero son diferentes padrones y vale la pena aclarar que en ningún momento se pidió que se pare las demoliciones, sino que en esas 48 horas se determinó por parte de la jueza no innovar en la estructura principal. Pero sí podían continuar los trabajos aquí, donde justamente se están llevando adelante en este boom. Celso, desde aquella maqueta que se presentó a la junta departamental, ¿no?, y que donde surgió la votación para aprobar la construcción de este nuevo hotel y de Morena en San Rafael, ¿esto no estaba previsto? O sea, ¿esto fue un problema de que no se conocía que la estructura esa la iban a tirar? Mirá, yo creo que acá esto siempre estuvo previsto, lo que en realidad, digo, por lo menos a lo que accedimos nosotros, y hay una parte que dice que es así y otra parte que dice que no. Pero en realidad lo que acá se jugó fue como una picardía, a ver si pasamos en limpio, una picardía de decir, bueno, hasta último momento no vamos a conocer que en realidad el viejo hotel San Rafael se va a tirar abajo. De hecho, se conoció a partir, se conoció, inclusive ayer lo dijo la jueza, a partir de una nota del diario El País y después una nota exclusiva que nos dio el propio Cipriani acá el día que se inaugura todo el proyecto en un móvil en vivo que hicimos para Telemundo, cuando en realidad le preguntamos directamente, bueno, ¿se va a tirar abajo? Sí, hay que demolerlo porque en realidad nosotros tenemos otro proyecto y además, por ejemplo, entre otras cosas, se habla de lo que eran los viejos ductos y demás, donde en un proyecto actual, moderno, no hay lugar para, por ejemplo, pasar una cantidad de cables y cañerías que hoy necesita un proyecto mucho más rural. Sí, o saldría carísima la restauración, ¿no? Lo que se crean en aquel momento, bueno, la restauración sería prácticamente imposible. Además, hay algo que no se tenía en cuenta antes y que ahora ya se está pidiendo, inclusive hay muchos proyectos aquí en Punta del Este, tiene que ver con los estacionamientos. Los estacionamientos ya no van a ser al aire libre, sino que son en su mayoría subterráneos. Y acá se prevé un estacionamiento para 2.000 autos. Por lo tanto, 2.000 autos aquí en la zona tendrían un impacto realmente tremendo en todo el barrio. Por lo tanto, hay que acabar, ir al fondo. Sí, por algo se manejó la información de esa manera, ¿no? Bueno, en las primeras maquetas aparecía la estructura del viejo hotel, después se habló de que se iba a construir uno similar. Y bueno, hasta último momento, en realidad, esto se manejó de esta manera porque se sabía que podía tener resistencia y es mucho más difícil hacerlo por la vía de los hechos consumados. Lo que pasa es que el arquitecto William Ray lo que decía es que si lo van a desarmar, como dicen, para que quede igual, ¿para qué sacar y después armar ladrillo por ladrillo? Que no es lo mismo, o sea, piensan en cualquier obra de arte, desarmarla para armarla, vendría a ser como una falsificación. Pero además, Ray decía que no era cierto que la estructura estuviera debilitada, que la estructura central del edificio patrimonial, de esa planta principal, Celso, a ver, ayúdame, creo que esa, la defensa de Ray era que estaba en condiciones de mantenerse en pie, aunque construyeran todo lo demás alrededor. Claro, lo que no condice una cosa con la otra, digo, es imposible llevar adelante ese proyecto del cual se quiere hacer acá, que una vez terminado se dio una inversión de 450 millones de dólares y ustedes han observado lo que es la maqueta con las condiciones en las cuales estaba el propio hotel. A ver, por una parte también lo dice Ray, es decir, que la Intendencia explique por qué lo quiere tirar abajo y bajo qué características, sin embargo, la Intendencia dice que tiene informes técnicos de que dan cuenta en relación a que la situación del ex hotel era prácticamente de una destrucción total, de un abandono desde hace mucho tiempo, con falta de mantenimiento, y, bueno, hablan de los famosos bigotes, que serían las construcciones principales de arriba, que sostienen la parte de más arriba, que estarían bastante deteriorados. Eso es lo que dicen a grandes rasgos algunos de los informes por parte de la Intendencia y de los entendidos. Por otra parte, bueno, el reclamo acá de que, en realidad, no están en contra del proyecto, no están en contra de las fuentes de trabajo, pero sí quiero una explicación clara de por qué se va a tirar abajo. La explicación la dio la jueza a Ezer, que no es un monumento histórico nacional, no es un monumento histórico departamental, la Comisión del Patrimonio hubo algún contacto por allí, tampoco como que desestimó en relación a poder intervenir en todo esto, y por lo tanto, bueno, se sigue adelante. Claro, porque está eso también, ¿no? Uno es muy simbólico el San Rafael en sí mismo, pero si uno mira esa zona de la Rambla, de la Playa Brava de Punta del Este, ha cambiado su fisionomía absolutamente en los últimos años, con las grandes torres que se han construido ya prácticamente a lo largo de toda la costa, que casi lo dejaban escondido al San Rafael ahí, y a alguno le gustará más, a mí la verdad que me gusta menos, pero que ha cambiado, ha cambiado, y ha cambiado en función de inversiones en construcción, del dinero que hay gente que está dispuesta a invertir ahí, y el trabajo que una intendencia tras otra deciden priorizar ante otros aspectos que podrían priorizarse en una zona de esas como esa costa de la Playa Brava. Senso, toda la Junta Departamental por unanimidad votó el proyecto, o hay grupos políticos que se negaron? Bueno, yo la verdad que no recuerdo bien si fue por unanimidad, lo que sé que todos los partidos políticos lo votaron, no sabría decirte si por unanimidad, pero sé que todos los partidos políticos lo votaron. Inclusive, bueno, hay manifestaciones de, hay desencuentros políticos, y esa es otra guerra que se ha desatado en los últimos años acá en Maldonado, en la parte interna política, ¿no? Porque hay grupos que están detrás de lo que es, o lo que fue la gestión del ex intendente de Los Santos, que estaban en contra de la demolición del San Rafael, y está de quienes están detrás de lo que es, bueno, lo que ha presentado de propio Antía, que además manifiestan que lo que hacen los que están en la vereda de enfrente es ponerle palos a la rueda porque en realidad no quieren el desarrollo del departamento. Y acá en el medio están los trabajadores. Eso te va a preocupar. Ayer se concentraron en el juzgado. Claro. Sí, 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 se concentraron. Son trabajadores, muchos de ellos que están trabajando aquí en la obra ya de demolición, otros que están para ingresar, y además, bueno, otros que también tienen la expectativa. Recordemos, en alguna, hace unos años atrás, a que había entre 8.000 y 10.000 puestos de trabajo en la construcción. En los últimos tiempos eso llegó prácticamente a cifras increíbles, de 1.000 o 2.000 personas. O sea, se estima que había, hasta hace muy poco tiempo, y las hay todavía, te diría, son cifras oficiales del Zunca, casi 8.000 trabajadores que han quedado sin trabajo en los últimos tiempos como consecuencia de esta paralización de la construcción de esos megaproyectos que, bueno, como consecuencia de toda la situación en la República Argentina, se han ido diluyendo en el tiempo y, bueno, han quedado un poco stand-by. Hay un millón de jornales de trabajo acá si es que este proyecto prospera. Por lo tanto, claro, está en el medio que no le importa la política y que, en realidad, quiere llevar un plato de comida a su casa, como nos decían ayer los trabajadores. Nosotros no venimos acá ni por un partido, ni por nada. Queremos solamente que nos dé la posibilidad de trabajar. Y, bueno, por un lado está el desarrollo, por otro lado está la historia. Hay quienes dicen también que durante años esto estuvo paralizado, nadie dijo absolutamente nada, nadie se movió por tratar de recuperar el San Rafael. Y cuando aparece un proyecto de estas características, bueno, salen a ponerse en contra. Claro. A ver, son diferentes visiones, ¿verdad? Creo que son... Es un buen resumen, Celso. Sí, pero se entiende. Celso Cuadro, muchísimas gracias por este móvil. ¿Qué pasa en móvil? Un abrazo grande. De todas maneras, se va al Punta del Este de Isidoro Cañones y sigue el de Maluma. Pero no creo que sean... Muy bien. Te felicito por... Pero no creo que sean excluyentes, ¿no? Para meter un comentario. Es decir, hay una historia de déficit de cuidado de patrimonio en Uruguay. Y está bien, podemos decir, hay comisiones que no tienen las competencias jurídicas como para intervenir en este caso. Entonces, en definitiva, dependen de la buena voluntad del privado si quiere conservar parte de algo como un recuerdo patrimonial, ¿no? Como preservar eso. Y ahí está el tema. O sea, lo que hay que dotar es de instrumentos jurídicos para que exista una política que cuide determinadas cosas del patrimonio. Sí, que se hacen repetidos cosas... Porque en definitiva, el San Rafael sería de privados, pero es parte icónico, icónico de lo que fue Punta del Este. Y su arquitectura también. Claro, ahora es como dice Alfredito Chegaray, Punta del Este ya es Miami, ahora ya está todo el pescado vendido. Igual la idea del proyecto inicial, recordemos que además el diseño es de Viñoli, el uruguayo, ¿no? Era otra cosa. El tema es que después fue cambiando y ya de aquel San Rafael queda poco y nada. Es una inversión también, lo que decía Celso, ¿no? En estos años ha estado abandonado. Bueno, el de Cipriani, la inversión inicial es de 180 millones de dólares. O sea, no era para cualquiera tampoco, ¿no? Levantar el San Rafael. Perdón, Juan, que te corté. No, no, que simplemente, de lo que decía Juanchi, hay cosas que... Lecciones que parece no haber aprendido, ¿no? Y que lamentablemente repetimos en el siglo XXI, llenar de torres que dan sombra a una playa. Ahí, como hicimos primero en Montevideo, en Pozitos, ahora lo hicimos en Punta del Este. Esas cosas gruesas, ¿no? Después la discusión sobre cada edificio es puntual, pero hay cosas que algún día tendríamos que aprender. Y por otro lado, lo que decías Celso, los puestos de trabajo. Hay cerca de mil personas ahora... 150 metros más atrás y dan los mismos puestos de trabajo. Sí, bueno, pero que eso es aparte, digo. Los trabajadores van y reclaman trabajo, más allá de cuál sea el proyecto o el partido que esté atrás. Vamos a cambiar de tema, porque Primaria está realizando una investigación.